Más de 16.000 estudiantes fueron admitidos a diferentes carreras en la Universidad Nacional Autónoma de León, informaron autoridades académicas. El total de registros que nosotros tenemos es 16.920 registros, pero efectivo, ¿verdad?, tenemos 16.632. Para el año lectivo 2022, como les decía, tenemos 16.920 registros, hay 288 que no terminaron su proceso, prematrícula efectiva tenemos 16.632, lo que representa un 98%, y este año la universidad ubicó 16.395 estudiantes, lo que representa un 99% de la demanda, o sea que estamos dándole respuesta, como decía nuestra señora rectora, a la gran mayoría de los estudiantes que seleccionó, ¿verdad?, una carrera en nuestra universidad. Nosotros podemos ver un cuadro comparativo de la ubicación desde el 2020 al 2022, hemos crecido en relación del 2021 al 2022 un 17%. Esto, hay quienes nos dirán, son bastante escupos, pero como les decía, cuando hablábamos de la oferta, esto tiene que ver con que la universidad ha ampliado la oferta de carrera, ha ampliado las modalidades en las que estamos ofreciendo las carreras, ha ampliado incluso los turnos en los que estamos ofreciendo las carreras, como les comentaba, hay carreras que las tenemos en sabatino, en dominical, e incluso en nocturno sabatino y nocturno dominical. Entonces tenemos una buena cantidad de escupos que lo que pretenden es dar respuesta a la demanda. La rectora de la Casa de Estudios mostró perspectivas favorables en torno a la profesionalización de los admitidos. Estamos en el proceso de elección de autoridades, tanto facultativas como institucionales, que nos va a permitir seguir trabajando en pro de la erradicación de la pobreza en nuestra querida Nicaragua. Nuestro plan de desarrollo institucional recoge también ese sentir que tiene el pueblo de Nicaragua, como lo es la eliminación, la erradicación de la pobreza. Y desde todo nuestro quehacer en la formación de profesionales, en la investigación, en la innovación, en el emprendimiento, y como una responsabilidad social desde la extensión universitaria, estamos reforzando los valores humanísticos que nuestros jóvenes se forman en su casa, en su familia. Marcos Medina, Noticias 12.